¡Hola, hola, hola, hola! Hoy nos vamos de merienda al aire libre. Venga chicos, venga Paola. ¡No sé qué pasa! Venga. ¡Ay, no sé qué pasa! Nada más que dejas tres días de montar, ¿no te acuerdas Paola? ¡No! Venga. Mira a Fran y Claudia. ¡No me acuerdo! Van adelante del todo. Bueno, a ver dónde están Raúl y Rocío, ¿verdad? Venga, que Paola está un poquito... Es que, ¡uh, madre mía! Las ruedas van medio de sinflar. Chicos, ¿qué es por aquí? ¿La cuesta abajo, no? Bueno, ahora todo el mundo ha bajado de la bici, ¿no? Porque os ha dado miedo. Bueno, yo creo que es por aquí el camino. Yo creo que por aquí es el camino, Fran. ¿Por qué sitio, Fran? ¿Por el otro? Por ahí, por donde... ¡Mirad, Claudia! Por donde íbamos los dedos. ¿Qué pasa la cuesta abajo, Fran? Que la cuesta abajo... Es muy peligrosa para los pequeños. Ya, y os cae y os da miedo, ¿verdad? Sí. Y yo estoy haciendo... La verdad es que está bastante empinada la cuesta. Sí, pero yo estoy haciendo cosas... Para que, no sé, vaya muy rápido la bici. La bici, ¿no? Sí. Sí. Por aquí pasó un paso. Y yo fui monaguillo. Sí. ¿Para volar, chicos? Pues sí. Venga, vamos. ¡Hola, chicos! ¡Hola, Rocío! ¡Hola! ¿Nos vamos? ¡Hola, Rocío! Rocío, ¿estás muy cansada? Hemos llegado, por fin. Bueno, por aquí vamos a merendar. Creo que nos vamos a poner por aquella zona. ¡Hola! Bueno, chicos, ¿cómo vamos? Fran, te ha dado color, ¿no? ¡Yo estoy aquí! Sí. ¡Paola! Paola y Rocío vienen por ahí. ¿Queréis merendar ya? Todavía tenéis fuerza, ¿no? Vale. Bueno, creo que siguen con fuerza. Así que vamos a seguir un poco más y ya después que merienden. Claudio dice que tiene fuerza suficiente todavía. ¿Tú qué tal vas? Bien, mira cómo me tiene, chicos. A ver, venga. ¡Hola, Fran! ¡Hola, Fran! ¡Venga, Paola! ¡Tírate! ¡Bien! ¿Raúl, seguimos? Sí. Pues venga, vámonos. A tope. Bueno, ahora el problema que tenemos es que todo es puesta arriba. Entonces, creo que se van a cansar bastante. Bueno, Fran y Raúl han seguido el camino adelante y no sabemos si los encontraremos o si han cogido otro camino. Claudia no es capaz de tirar el hospedaje en la cuesta arriba y Paola menos. ¡Hola, y la niña! Se cae. Mi hermana va a sofocar a la pobre. Porque ve que ni llegamos. Se cae. Esto está siendo un desastre. Estoy deseando de sentarme y merendar. ¡Venga, un empujón! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Qué va, qué va, qué va, qué va! ¡Se cae! Bueno, hemos llegado. ¡Oe, oe, oe! Y se están refrescando en la fuente, ¿qué sí? ¡Toma ya! Y ahora a merendar. Bueno, íbamos a merendar por ahí, pero habéis preferido seguir, ¿verdad, Claudia? Pues, te has mojado demasiado, ¿no? Venga, chicas, vamos a seguir. Bueno, ahora vamos... ¿Dónde? A Cierra Luz, a merendar un poquito, a ver los peces. Y... A terminar el día. Invita a mi tío Raúl, ¿sabes? Invita a la YouTube a el Shani. Bueno, Claudia sigue en sus trece. Mamá. ¿Qué pasa? Ahora tienes que grabar el empujón en la rueda. ¿Me toca a mí empujar a Rocío? No, yo puedo, tío. Pues venga, venga, venga. ¡Uy, uy, 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 uy! El empuje está saliendo mal. El empuje no está... Bien hecho. Con fuerza. ¡Ay, la otra! Y lo acabo de la... Venga, vamos a seguir. Bueno, ha llegado la hora de merenda, ¿verdad, Claudia? Sí. Paola, ¿qué te vas a tomar tú? Un bocadillo de paté. Un bocadillo de paté. Y Fran no ha venido, ¿no? Por su bocada. Al final íbamos a merendar. ¡Uy! Se va el papel. En la ruta y... Y nada, han querido seguir hasta llegar al sitio fijo. ¿Verdad, Claudia? Y Claudia está cansada. Está muy cansada, Cleo. Sí. Y Paola está muy cansada. Bastante. Pues venga, a reponer. Bueno, ese es el premio. Por lo bien que se han portado, ¿verdad, Claudia? Me ha repetido. ¿Te ha repetido o ha cogido el mismo que tú, Rocío? Me ha repetido. Bueno, Claudia, te ha dado mucha hambre, ¿no? ¿Estás comiendo tú unas patatas? Sí. ¿Sí? Bueno. Ya hemos terminado el sendero, nos hemos duchado y ahora ya cenar y acostarnos, aunque sea de día, porque como han cambiado la hora, ¿verdad? Hay que acostarse. Así que, hasta el próximo vídeo. ¡Adiós!